a tu hermano servirás, eso como que no me gustó que paso ahí y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás el yugo de tu servicio, entonces ya al ratito cuando seas mas grande y mas fuerte te vas a sacudir el yugo de tu hermano pero por ahora le vas a servir porque bendito es, porque ya lo bendije wow y el Saúl quería matar al pobre Jacob como no tiene idea y el yo creo como Pablo respiraba todavía amenazas y lo escuchó Rebeca su madre y en el 46 del 27 le dice fastidio tengo dentro de mi vida a causa de las hijas de Jeth o sea los eteos verdad las dos hijas que había tomado de Saúl tenía amargura todavía y le dice si Jacob toma para si hijas de esta tierra para que me quiero la vida esa señora cada rato se quería morir me muero para que quiero la vida le dice a su viejito cieguito y el viejo le dice pues mándalo a la casa de Padama a la casa de mi parentela a que tome mujer ella lo hacía según porque no quería que él tuviera mujer que si era lo correcto y era lo que ella quería pero también era porque ella sabía que Saúl lo quería matar entonces ella quería hacerlo rápido que lo enviara el papá a buscar mujer entonces Isaac llama a Jacob y le dice no tomes mujer de las hijas de Canaán y lo que hace Esaú cuando escuchó que le dijo a él que no tomara mujeres de las mujeres de Canaán de las hijas de los cananeos entonces a mi papá y a mi mamá la verdad que no le gustan mis dos esposas y entonces Saúl se levanta y va a la casa de Ismael Ismael era el otro hijo de Abraham o sea el tío de ellos era hermano de Isaac y va a la casa de Ismael para tomar otra mujer ya tenía las dos seteas y ahora otra mujer de con Ismael pero Jacob se fue a Berseba de Arán y se queda dormido en el camino sobre una piedrita y dice que soñó una escalera y esta escalera llegaba del piso y subía hasta el cielo y arriba ya en la cima de la escalera dice que vio a Jehová en ese sueño es un sueño vio Jehová ahí arriba y entonces Jehová le dice yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente ahí está ya el cumplimiento de la promesa confirmada por Dios he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho alabado sea el Señor ahí Dios mismo le confirma la bendición de su padre y que la primogenitura iba a seguir por Jacob gloria a Dios ya después todos sabemos la historia Jacob tiene a doce hijos las doce tribus de Israel es bendito y por medio de de una de las tribus Judá viene el salvador que es nuestro Señor Jesucristo y nosotros los gentiles alcanzamos la salvación por medio de él y son benditas todas las naciones de la tierra y aquí cuantas familias hay que han sido benditas gloria a Dios fíjense que hace un tiempo no hace mucho unos años quizá un amigo y una amiga de mi hermano mayor habían salido y de regreso como a las 3 de la mañana en el freeway tuvieron un accidente pequeño alguien les dio se hicieron a un lado entonces al hacerse a un lado quedaron allí el muchacho Martín se salió y fue a ver qué es lo que había sucedido y cómo iban a arreglar lo que había sucedido eran las 3 de la mañana la muchacha Sandra se quedó en el carro y a oscuro 3 de la madrugada de la nada llega una troca por detrás y le da el carro y se encendió en llamas y la muchacha adentro y eran nomás ellos dos yo estaba allí el día después que fue o sea ese mismo día ya después en el día en la mañanita cuando le llamaron a decirles de que Sandra que estaba en el carro había fallecido y era una muchacha quizá en unos 30 35 años y el muchacho también muy amigo de mi hermano y mi cuñada y entonces encendido en llamas el carro el muchacho la quiso sacar del carro y el carro encendido en llamas y se había trabado el cinturón y él la quería sacar en medio de las llamas y da el cinturón y en eso hubo una pequeña explosión y lo tiró para atrás y al tirarlo para atrás la muchacha no pudo salir se quemó y él lo llevaron al hospital con quemaduras de 30 degree burns entonces en todo su cuerpo el muchacho estuvo en el hospital bastante tiempo yo siempre le preguntaba a mi hermano que había sucedido con él y un día me llama él y me dice fíjate que Martín estuvo en el hospital todo este tiempo y dice ya se estaba recuperando dice pero sucedió de que hace unos días dice él en el hospital dice todavía lo tenían cuidando de él y empezó a toser una noche dice y de tanto toser y toser y toser dice porque le había quemado la la flama aquí el fuego en la garganta en el esófago y se le había hecho una como una llaga y esa llaga lo estaba haciendo toser y toser y en esta noche dice toseó tanto que le dio un par de cardíaco y le paró el corazón seis meses después del fuego no lo mató el fuego sino que lo mató la tose de él y yo me quedé admirado me quedé asombrado y dije wow como es verdad dejaron a una niña de 12 años les cuento esto porque eso me hace pensar ahora que es lo que haríamos nosotros si nuestro vehículo se estuviera quemando entraríamos nosotros por nuestra esposa nuestro esposo o por la niña o el niño o que si se está quemando su casa entraría usted hace unos días hubo un video en youtube que se hizo viral porque un hombre que se llamaba José Guzmán en 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 Pala California aquí arriba de San Diego se estaba quemando el edificio y de repente va y se mete el chepito y entra y cuando sale sale con un perro padre amado y él salvó el perro a la perrita la salvó pero él entró en el fuego y se quemó un poquito y salió y salió con la perra y ya otro hombre en Georgia entró por unas cervezas que se le habían quedado y otro hombre por su Xbox porque tenía las fotos de su niño y yo me pregunto ¿qué valor le doy yo a mi vida? ¿qué valor le doy yo a mi vida? ¿entraría yo por mi hijo? claro ¿por mi esposa? claro ¿por mi suegra? también alabado Dios por el suegro también ¿qué haría usted? uno valorizó su vida por su mujer otro valorizó su vida por su perro y otro valorizó su vida por su cerveza y otro por su Xbox santo Dios depende de usted cuánto valoriza su vida ¿o no? ¿y qué valor le damos a las cosas que compramos? usted va a la marqueta y dice hey aquí en la vallarta estamos aguacates a 5 dólares por 3 ¡leluya! ¡grandotes! ¿uno los paga o no? o unos no unos dicen no yo valorizo como que unos 4 dólares quizás pero no 5 entonces depende cuánto valoriza usted su tiempo su dólar su salud ¿o no? y todo lo que usted tiene depende ¿pero qué es lo que me van a dar en cambio? ¿qué va a ser mi recompensa? sigo con mi mujer gloria a Dios sigo con mi perrita alabado Dios ¿cuál es mi galardón? ¿qué valor tiene tu alma? mucha hace un tiempo me acuerdo que una señora había muerto y todos los hijos estaban esperando la herencia y que el testamento y todo la señora no dio nada la cama en la que andaba echada y la dejó ella se fue a saber a dónde no sé si era cristiana o no pero con el tiempo sacaron la cama la tiraron vamos a vender la casa y ahí están todos a los días habían hecho pedazos de todos los niños de la vecindad la cama que habían dejado ahí brincando y todo y haciéndole hoyos y tirándole de todo y se abre un hoyo y alguien encontró ahí todos los billetes que había dejado la viejita hechos puños ahí en la en la cama imagínense están pensando todos en la abuelita ya miren le voy a agarrar la cama ese sillón siempre se sienta ahí dice alabado sea el señor en los tiempos de antes cuando si habían bancos porque hasta el señor le dice a uno que si los talentos no los multiplicó entonces por lo menos póngalos en el banco para que se le añada interés entonces habían bancos pero por lo regular no eran tan seguros como lo son hoy verdad entonces la gente prefería mejor guardar su dinero ya sea en su cama en su lecho o lo guardaban en una en una jarra hecha de barro y escarabajo novia la metía allí o en una caja fuerte acá hecha de madera que no se pudriera y la metía debajo del piso debajo ahí en la casa guardaban lo que podían ni si no tenían tanto como para guardar una caja en una bolsita aquí por eso hasta el señor le dice a los discípulos no lleven bolsas porque llevaban las moneditas antes no eran billetes sino que eran moneditas y las llevaban en una bolsita entonces la gente así siempre escondía los tesoros sus tesoros sus cosas más de más valor las escondían y escarababan hoyos y por eso se oye tanto de los piratas que van en el mar ¿verdad? llegan allí con todo el tesoro que han robado y llegan a una isla y escarban hoyos y ahí la meten y dicen ya voy a regresar y vamos por otro viaje a agarrar más potín y cuando llegan el mar está la marea y se va el barco y todo de muero